17 de marzo. Muy buen día, mi querida hermana, querido hermano, ¿cómo estás? Buen día. Aquí lleno, pleno de optimismo, de esperanza, de fe y de confianza en Dios porque desperté y me he dado cuenta de que Dios me ama y te ama y me ha recreado para ser un hombre nuevo. Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten. Ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, sirviéndome la palabra de Dios, los salmos y toda esta espiritualidad también. Aquí está un cafecito calentito. Voy por otro sorobito. Gracias, Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. Isaías 49. Qué consuelo y qué esperanza nos trae este trozo del profeta. En el día de la salvación te auxilie. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos. Mire qué bonito. Para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Qué palabras más consoladoras. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Y más adelante dice, griten de alegría a los cielos. Regocíjate tierra, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Yo me imagino que también Dios nos confía a nosotros, a los desamparados. Esta palabra se puede hacer realizar a través nuestro, de nuestra disponibilidad a ser instrumento de Dios. Nosotros decimos, como decía Sion, el Señor me ha abandonado. ¿Cuántas veces lo decimos? El Señor me tiene en el olvido. Pero dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Esta pregunta es muy conocida, digamos, para revelar ese rostro, no solo paterno, sino materno de Dios. Y dice, aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor todopoderoso. Jamás me olvidaré de ti, aunque tu padre o tu madre te abandonaran. Esta palabra la responde el Salmo 144. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso, para perdonar. Ojalá que fuéramos así nosotros. A veces yo me enojo por ahí también, pero es pasajero. Hay que tener la actitud de mantener la alegría. Bueno es el Señor con todos. Da su apoyo al que tropiece y al agobiado alivia. Qué bonito. Oye padre, el grito de tu pueblo. El pueblo gime en el dolor, ven y sálvanos. A Dios levanta su clamor, ven y sálvanos. Oye padre, el grito de tu pueblo. Oye Cristo, ven y sálvanos. El pueblo está en la esclavitud, ven y sálvanos. El pueblo clama libertad, ven y sálvanos. Oye padre, el grito de tu pueblo. Oye Cristo, ven y sálvanos. Oye padre, el grito de tu pueblo. Oye Cristo, ven y sálvanos. Yo soy la resurrección y la vida. La vida dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hoy hay comida para los enfermos y adultos mayores aquí en Cerro Plata. Gracias Señor. También ayer se encontró agua lejos, pero una agua posible para una comunidad que lo necesita. Bendito sea Dios. Así como decía ayer la visión del profeta Ezequiel, esa agua que salía del templo como un torrente que sanaba, queremos agua para el pueblo que lo necesita. Agua, el agua es vida. Hoy Jesús amaneció diciéndonos que él trabaja. San Juan 5 de 17 al 30. Hay que levantarse a trabajar. Cuán importante es la cultura del trabajo. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Me acuerda esto del libro del Génesis, ¿no? Seis días trabajó Dios y el séptimo descansó. Pero los judíos buscaban darle muerte para que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a padre suyo, igualándose así a Dios. Así que andaban detrás de él. Ayer no le importó con el hombre que fue sanado. Nunca lo vieron, nunca les interesó. Solamente les interesó porque cargaba la camilla en sábado. No alegrarse por la liberación que Dios da, sino por la ley. Qué hipocresía, ¿no? El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Aquí empieza el evangelista Juan en un lenguaje así un poco más teológico. Esa íntima comunión entre el padre y el hijo. La resurrección. Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Ya, 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 ya. No fue, no es que eso va a estar en el futuro. Nosotros si vivimos en Cristo ya hemos pasado de la muerte a la vida. Esa sencillamente es una decisión que nosotros tenemos que tomar. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida y los que hicieron el mal para la condenación. No tengo muchos comentarios que hacer. Yo nada puedo hacer por mí mismo, dice Jesús. O sea, él vino enviado del padre para realizar una misión. Dar la vida por nosotros los pecadores. Así que eso está. Las funciones Jesús las deja muy claras en el día de hoy. Su comunión con el padre y revela cuál es la misión que vino a realizar. Así tú y yo tenemos marcada una misión y seguramente es para hacer el bien, para ver si el día de la resurrección resucitemos nosotros para la vida, para la salvación, para la felicidad. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle a Dios. glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas, con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Hoy todos juntos te amamos. Envocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de ir a Dios. Es hora de invocar su nombre. Como no, a cualquier hora, a cualquier hora, se puede tomar el cafecito espiritual en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando usted tenga tiempo. Pero este está destinado a orar una palabra de aliento a los enfermos, a los que se sienten agobiados, a los que se sienten tristes. Pues la tristeza es un es una situación natural, un sentimiento natural. Pero nunca la tristeza tiene que estar por encima de la paz del corazón, porque no permita que ese recinto lo toque nadie. Nadie puede tocar el recinto de la paz que da Dios y el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Te quiero decir que este cafecito espiritual se retransmite a las 7 y 5 de la mañana a través de www.radioverbita.com Una emisora reciente, recién abierta y también en mi canal de YouTube todos los días. Se transmite también el cafecito espiritual, si por alguna razón no lo pudiste recibir en audio. Un saludo a todos los que a través del YouTube reciben cada mañana, cada día el cafecito espiritual. ¿Qué les quiero decir yo? Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. ¿Qué te parece si nos proponemos que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, hoy y siempre, todo eso esté lleno de amor? Hoy, una vez más, decido por el amor, por la vida, por la fe. Y me decido a confiar en las palabras del salmista. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Dios bendícenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tan linda palabra. A ti te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo en el amor de Dios. Hasta pronto.